La semana pasada salió a la luz una denuncia respecto de un espionaje ilegal sobre la Federación Universitaria de Buenos Aires, sus locales partidarios, sus militantes. Nos acompañan para contarnos un poco sobre esa denuncia que realiza justamente la FUA sus co-presidentes, Adrián Lutbach de la Mesa Patria Grande y Juliana Zinner del Partido Obrero. ¿De qué se trató la denuncia que presentaron ustedes? ¿Cómo fue que descubrieron el espionaje? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el transforme político? Mirá, esto está en la causa que nos inició a nosotros Moner Sanz, un abogado muy ligado a la Franja Morada y que después tomaron jueces como Martínez Giorgi, muy ligados al reñón del macrismo. Y que lo que dejaron traslucir es que estuvieron poniendo a servicio de inteligencia de la Policía Federal, vestido de civil, a activar dentro del momento estudiantil, es decir, a ir a sus locales, averiguar qué es lo que estaban haciendo los militantes, cuáles eran los volantes, las agrupaciones, en qué consistían las actividades políticas. Y bueno, esto forma parte de un ataque muy fuerte que estuvo sufriendo la FUA en el último tiempo. Tuvimos un intento de fraude en un congreso trucho armado por estas agrupaciones ligadas al gobierno y al rector de la universidad, Alberto Barbieri. Y una represión, ¿no es cierto?, porque tuvimos un compañero que estuvo detenido durante varias horas después de la represión que se hizo a los estudiantes que protestábamos contra este fraude. El trasfondo que creo que tiene esto es que la FUA tiene una tradición de lucha muy importante en la Universidad de Buenos Aires, y en general, en el momento estudiantil argentino, está muy lejos de dejarse doblegar por los intereses del gobierno nacional, venimos de pelear muy fuerte por el derecho al aborto, en tomas de colegios, de facultades, hicimos un plebiscito nacional este año que votaron más de 35.000 estudiantes a favor de ese derecho, y como hoy se expresa en el aborto, en el pasado fueron las grandes peleas en defensa de la educación y la universidad pública, tenemos incluso peleas muy fuertes en curso por el ajuste que el propio gobierno ahora quiere hacer sobre la universidad, estamos yendo a un inicio de actividades en el segundo cuatrimestre. Entonces, en ese contexto, el gobierno hace una ofensiva junto con Franja Morada y con el rectorado para tratar de controlar la federación, y no tienen empacho en colocar servicio, inteligencia, represión, todos los recursos del Estado para tratar de desplazar a la FUA. Bien, hablamos de Franja Morada, quizás para el que no conoce un poco de las agrupaciones y de la política universitaria, Adrián, nos podés contar un poco qué representa la Franja, quizás para otros que cursaron en la UBA hace 30 años, bueno, era el radicalismo, de alguna manera lo sigue siendo, pero qué representa hoy. Bueno, el radicalismo en la Universidad de Buenos Aires es el sector que desde el año 83 no dejó de estar en el gobierno de la universidad durante todo el tiempo, en el gobierno de la mayoría de las facultades, representa el sector más conservador, digamos que quiere mantener el estatus quo de la universidad, que quiere mantener un régimen universitario donde los estudiantes tenemos una voz muy reducida, donde se mantiene un estatuto, por ejemplo, del año 1957, 58, que hacen negocios con la universidad, ellos tuvieron un derrumbe muy importante en el año 2001, como lo tuvieron en todo el país, en el cual fue cuando los sectores de izquierda recuperaron la federación y se reconstruyeron en base a la construcción de un perfil más independiente, se cambiaron el nombre en varias facultades con el nombre Nuevo Espacio, con nombres independientes, para desligarse un poco del aparato partidario radical, pero siguen siendo, digamos, radicalismo. Y es el radicalismo que en el año 2015, cuando nos abren las causas a nosotros, pusieron de vicerector de la universidad a Darío Richarte, que fue un ex jefe de la SIDE en el 2001 y que en base a esa campaña política que desde la FUA abrimos, digamos, para decir que no podía ser un jefe de la SIDE, vicerector de nuestra universidad, ahí nos empieza la ofensiva judicial contra la federación, que ahora comprobamos que tiene, digamos, operaciones de inteligencia contra estudiantes, que el día jueves fuimos a presentar, porque el que está detrás de estas operaciones de inteligencia es el fiscal Marijuán, digamos, lo que las hace ilegales a estas operaciones de inteligencia, que aunque fuesen legales serían repudiables, pero además son ilegales porque las ordenó un fiscal y no un juez, y por eso nosotros, digamos, presentamos la nulidad de esta causa. Bien, o sea, para hacer una cronología, en 2015, Ricardo Monizán es un abogado mediático con múltiples denuncias, que en muchos casos no llegaron a ningún puerto, otras sí. En 2015 presenta una denuncia en la que plantea que, bueno, no había registros oficiales, balances por parte de la FUA, que conducían las agrupaciones que ustedes integran. Esto no avanza, salvo lo que ahora nos enteramos de que hay un espionaje ilegal, pero termina, esos personajes vinculados a Ricardo Monizán, que vinculados a la franja, terminan disputando de una manera ilegal o con fraude la FUA hace pocas semanas. Ese proceso electoral, ustedes denuncian fraude en ese proceso electoral. Cuéntenme un poco, digo, ¿en qué condiciones se dio y cuál fue la situación de fraude que se denuncia? Claro, primero, antes para aclararte, la FUA cumple una función gremial, que es que el Estado se entiende de garantizar los materiales de estudio. O sea, vos vas a estudiar cualquier carrera, los libros son inaccesibles, las bibliotecas muchas veces no los tienen, y hay que estudiar con fotocopias. Entonces, ahora, las autoridades de la UBA no garantizan esas fotocopias. En su momento, algunas imprentas, por ejemplo, Filo tenía una imprenta propia, pero bueno, todo eso se ha desfinanciado. Ellos sacaron incluso del propio estatuto de la universidad la responsabilidad de la universidad en garantizar que sus estudiantes pudieran acceder a becas, a tener la posibilidad de tener los materiales para estudiar. Y la FUA cumple esa función de una forma militante. Nosotros hablamos con las cátedras, no tenemos imprentas propias, o sea, mandamos todo eso a imprimir, después tratamos de venderle un precio lo más barato posible para que por un lado sea barato, pero al mismo tiempo se puedan dar becas, o digamos 2.500 becas en todo el CBC, cuando la Universidad de Buenos Aires da casi cero, son 20, 30 becas las que da por parte de una entidad que recibe impuestos del Estado. O sea, nosotros lo hacemos todo de una forma cooperativa, y no tenemos absolutamente nada que ocultar. Los balances los hemos presentado año tras año a todos los estudiantes, a la Junta Representativa de la FUA, donde están todos los centros. Lo que no hacemos es presentárselos al gobierno de turno, porque pensamos que los gobiernos, la IGJ en este caso, que la maneja directamente Angelisi, por ejemplo, sería ir a buscar a la misma franja morada, no sé, toque el padre, no sigla, Angelisi, son los que están detrás de nuestro nuevo espacio, que es el que hoy maneja Jacobiti como heredero de Yuberov, digamos, toda esa vieja camarilla que decía Adrián, que no se ha desmantelado, sino que sigue haciendo grandes negocios. No se los presentamos a ellos, se los presentamos a los estudiantes, que son quienes nosotros tenemos que representar. Lo que pasó el otro día fue que hubo un congreso que no fue convocado por una junta representativa, sino por un invento que hicieron que no tenía quórum, no tenía una mayoría para convocarse. Juntaron delegados que no llegaban a una mayoría, la FUA tiene 130 delegados, juntaron solo la mitad, tenés que juntar 66 y tenían 65. Del otro lado, 65 delegados firmamos frente a Escribano Público nuestra identidad, demostrando que habíamos sido electos, y que no íbamos a convalidar una nueva conducción de la FUA encabezada por el macrismo, que es un contrasentido completo cuando están queriendo liquidar la universidad. Tenemos Comahue, la Universidad de Jauretche, la UTN, que están declaradas en emergencia presupuestaria. Nuestros docentes no tienen aumento, cómo votar una FUA ligada al gobierno. Y bueno, sin embargo, ellos lo que hicieron fue truchar identidad de dos personas, Federico Amoretti y Luz Asman, que uno es delegado de la Marietta y de Filo, la otra es delegada de un encuentro de Económica, dos agrupaciones que no tienen nada que ver con Franja Morada y con el gobierno, y sin embargo hicieron pasar a otras personas por delegados para lograr llegar a una mayoría trucha. Sí, esos delegados que incluso después dieron a conocer, hicieron públicos declaraciones en las que planteaban, que no habían ni participado ni habían convalidado la participación de otros compañeros de esas agrupaciones en ese congreso que ustedes denuncian como trucho. Y ahora, digo, se plantea en algunos lugares, al principio se planteó una virtual ruptura de la FUA, ahora directamente leía un poco en medios de comunicación, hegemónicos, que ya de alguna manera están dando a la FUA, que Franja se reconoce, que justamente reconocen a la Franja como la coordinación o estar al frente de la FUA. Ustedes plantean que no, digo, ¿qué situación está la FUA? Bueno, ahora hay una disputa política abierta. Ellos están diciendo que son la nueva FUA, lo están diciendo más que nada por las redes sociales, porque la realidad es que en el martes verde, cuando se hacen las movilizaciones, ahora que va a haber movilizaciones por la llegada del G20 y de la directora del FMI, nosotros no vemos a esta nueva FUA movilizada. No están en las calles, no están acompañando ninguna de las luchas que se están dando, a las federaciones docentes que están llamando al no inicio de clases, y hay una disputa política. Nosotros venimos realizando en las facultades, en sociales, en ingeniería, banderazos para denunciar el fraude, juntando firmas, digamos, una campaña política que en realidad este año, como todos los años, va a haber elecciones de centro de estudiantes y nosotros creemos que ahí se va a validar cuál es la verdadera representación mayoritaria del movimiento estudiantil. Nosotros creemos que la mayoría de los estudiantes no van a convalidar que estén al frente de una federación las fuerzas que son cómplices de lo que está viviendo en nuestro país, que es muy grave. Ellos se quisieron lavar la cara y pusieron como presidente y vicepresidente la federación de agrupaciones que no son macristas, pero es claro que esa federación que armaron, digamos, ese congreso trucho tenía 10 delegados puros del PRO, de la fuerza de gobierno. Entonces, por más que quieran poner una nueva FUA que supuestamente está conducida por sectores independientes o peronistas, esa es la FUA del gobierno y del rectorado y nosotros lo que estamos construyendo es una unidad lo suficientemente fuerte que las elecciones estudiantiles demuestren que no son mayoría. Bien. De todas formas, hay delegados y representantes en esa agrupación que conduce Franja o que de alguna manera domina Franja de otros espacios. Hablamos del peronismo, un sector del peronismo, independientes que se plantean a veces. Entonces, ¿cómo es que de pronto puede llegar a captar esos espacios una agrupación, suponemos, digo, el peronismo es la oposición o se plantea como oposición en el congreso? Digo, ¿qué espacios representan esos delegados o representantes peronistas para poder aliarse con Franja, que sería la representación del gobierno en la FUA? Bueno, vos lo dijiste, ¿no? ¿Qué pasa en el congreso que salió la reforma previsional? ¿Qué pasa en ese congreso que le votó más de 100 leyes al macrismo? Está claro que hoy el gobierno nacional no podría gobernar sin la complicidad de los principales gobernadores de la oposición. Y en la Universidad de Buenos Aires ocurre algo similar, porque Franja Moral, Radicalismo, tiene un rector que iba a ser el candidato a Ministro de Educación de Scioli, que era Barbieri, que es del PJ. Y las agrupaciones ligadas a Barbieri y el PJ hoy están acompañando esto porque ven que hay importantes negocios detrás. Barbieri acaba de presidir la reunión de todos los rectores organizada por el Banco Santander Río en España. El Banco Santander es el que le paga los salarios a toda la UBA, lo cual es una locura, es decir, es un flujo de dinero millonario que se lo dan a ese banco en particular. Tiene sedes dentro de la universidad. Vos vas a la Facultad Económica, donde el barril fue decano, y hay una sede del Banco Santander. Un cajero, ¿no? Hay varias universidades. Claro, y como estudiante, ellos tienen tu base de datos, te ofrecen tarjetas. Es decir, bueno, pasa como la UAD, vas a la UAD, directamente la tarjeta de ingreso, es una visa de un banco, y hay agrupaciones que han visto ese negocio y se han acomodado. El MLI, que es de Ingeniería, que es la presidencia de la FUBA, pasó a ubicar cargos como funcionarios en las secretarías que le ofrecieron en la Facultad de Ingeniería. Y lo mismo pasa con la UES de Sociales, que se integró a la gestión que está armada por Jacobiti ahora en Sociales. Entonces, la franja ha sabido ubicar esos sectores en grandes negocios, y bueno, nuestro enfrentamiento es para desarmar esos negocios en una universidad, porque para nosotros, la universidad no tiene que ser una fuente de lucro, sino que el financiamiento tiene que ver dinero del Estado y tiene que servir al desarrollo de la ciencia. Bien, hablaban de una situación crítica de la educación, ¿no? Yendo a lo que de verdad debería importar, ¿no? En cuanto a la lucha gremial de los estudiantes. Los docentes plantean el no inicio de la próxima cursada, el segundo cuatrimestre, declaraciones bastante desafortunadas, como mínimo de Vidal, planteando que sobran universidades públicas en el corubano, un desfinanciamiento de la universidad pública que se plantea a partir del acuerdo con el FMI. ¿Qué situación se viene? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la fuga va a reaccionar ante esto? Bueno, están viviendo las universidades una situación crítica. En primero, lo de la paritaria docente ya parece casi un chiste, porque le están ofreciendo 15% hace meses y meses y meses en distintas cuotas, ni siquiera en una sola cuota. Las dos federaciones docentes más importantes que son Conado y Conado Histórica ya votaron el no inicio de clases y ahora incluso la tercera federación que se llama FEDUN, que es menos contestataria, también llamó a paro. Entonces, está todo el sistema universitario de los docentes llamando a un paro para el inicio de cuatrimestre y al mismo tiempo la situación de algunas universidades, lo dijo Julián, son críticas. La UTN no puede funcionar, la Universidad Arturo Jauretche no puede funcionar, está lleno de universidades que están diciendo que si no les giran los fondos presupuestos no es que no va a haber clases porque no va a haber paro, es que no van a poder pagar la luz las universidades. Y el gobierno está mostrando que claramente no es su prioridad, pero lo que no sé si no recuerdan es que esto ya pasó en el 2016, el gobierno intentó hacer un fuerte ajuste con las universidades y hubo una movilización masiva del 12 de mayo que paró, digamos que frenó ese ajuste que se estaba haciendo, que consiguió más presupuesto, que consiguió una paritaria. Entonces, si el gobierno decide avanzar contra las universidades, se va a encontrar, vamos a convocar asambleas, vamos a convocar a movilizaciones y la unidad necesaria para derrotar este ajuste porque el movimiento universitario ya demostró esa capacidad de lucha y de organización. Bien. ¿Será esta fuga, no, Julián, la que esté en la calle o la otra? Si es que hay otra, no sé. Eso es indudable. O sea, la otra fuga, como mucho, aspirará a servir como un sello para negocios, que es lo que ellos habían hecho en su momento. La franja se fue de la universidad porque era una triangulación de planes sociales hacia militantes. Bueno, nada muy distinto a lo que está pasando ahora en la provincia de Buenos Aires con todos los aportistas truchos. Nosotros estamos reclamando la renuncia de María Fernanda Inza, que aparte de haber sido echada por Vidal, es consejera directiva por Franja Morada en las facultades económicas. Es decir, estamos reclamando que esta mujer se tiene que ir a la universidad y que se abran las cuentas de la Universidad de Buenos Aires para ver efectivamente qué negocios son los que ellos están armando, que ya los conocemos, son los laboratorios de idiomas con cursos pagos, usando recursos de la universidad, donde te ponen un sello, supuestamente de la UBA, pero toda la aguita se la llevan en una caja que manejan directamente las autoridades de esa facultad sin ningún tipo de control. Entonces, bueno, eso es lo que ellos van a buscar con su FUBA. Nosotros buscaremos desplegar a fondo las energías que tiene la juventud, que tenemos los trabajadores, para tirar a la basura todo este plan de ajuste y agresión a las conquistas del pueblo argentino. Muy bien. Juliana Ziner, Adrián Lutbach, co-presidentes de la FUBA, gracias por venir y contarnos un poco cómo está el panorama complejo de los estudiantes y de la Universidad de Buenos Aires. Gracias a todos. Gracias por ver el espacio.